muy buenas noches a todos ustedes cómo están espero que excelente bien gracias a dios aquí estamos y haremos entrevista juntos para la gente que tienen preguntas así especiales personal de su pregunta en el búsqueda en el comentario en la zona donde dice comentario mi querido france buenas noches cómo estás bien está conectado cómo estás papá buenas noches muy buenas noches papá excelente gracias a dios y vos cómo estás bien gracias a dios acá me tardé un poquito recién termino de entrenar excelente papá no no más bien entraste a la hora exacto a la otra en punto si hay que hacer hay que ser puntuales esa noche tendremos lindas entrevistas y vamos a disfrutar porque de eso se trata mucho más en esa situación que estamos pasando hay que ser siempre positivos y sí la verdad que sí no hay que tratar de llevar esta situación de la de la mejor forma posible creyendo y pidiéndole a dios que que todo esto pase pronto no para qué para que estemos un poco más tranquilos no porque todos estamos con ese miedo del virus amén amén sí hay que sacar de la mente el miedo miedo y la preocupación aunque sabemos que hay que convivir con esto y le dejamos todo el señor bien vamos con las preguntas bueno las preguntas no son picantes son normal y mucho más mucho más que ser en el lado de lo que es fútbol deporte para no incomodar lo que la gente que pudieron hacer llegar a sus mensajes me preguntaron bueno cuál fue tu cómo iniciaste en tu carrera futbolística porque hemos visto una foto que compartiste de pequeño y la gente quiere saber bueno arranque jugando al frente de mi casa se ve que ahí teníamos una canchita el potrero que le llamamos empezamos jugando ahí una canchita de tierra llena de piedra de pastos raíces y teníamos los arcos de caña lo hacíamos nosotros mismos íbamos a cortar las cañas y bueno ahí fue a ahí fue donde comenzó todo el sueño así a la a lo tradicional pero bien feliz sí la verdad que sí había días que estaba felices y otros no no porque éramos pocos chicos de mi edad y nos tocaba jugar con con los chicos tres o cuatro años mayores que que nosotros y bueno nos pateaban mucho y o nos golpeaban y por ahí volvíamos llorando a casa y volvíamos a recibir en casa qué bien qué bien papá son muchos recuerdos que uno siempre nunca se olvide y y está agradecido porque si tenías canchita cerca de tu casa entonces era ya algo de beneficio a tu parte por decir por no ir por no ir lejos a buscar canchita sí igual antes donde nosotros vivimos no estaba muy muy poblado la ciudad y había cancha teníamos una otra canchita después una cuadra había otra y a dos cuadras teníamos la cancha de fútbol grande donde ya jugaban todos los chicos grandes los campeonatos de ahí de barrio y a seis cuadras siete cuadras más había otra cancha o sea estábamos rodeados de cancha y ahora creo que solamente quedan dos después de todas las canchas que tenían qué benedicción porque mira que tenía tantas canchas que no había como no ser futbolista y sí si no no encontrábamos cancha hacíamos los arquitos en la calle con piedra con palo con lo que sea y jugábamos ahí donde no daba manera hasta en la plaza jugábamos amén qué benedicción qué lindo qué lindo porque sí hemos visto comentarios de los amigos con quienes empezaste y es algo bonito a ver contanos siempre hay anécdotas siempre hay recuerdos bonitos sí bueno la verdad que aparte de de jugar al fútbol en la canchita que teníamos ahí en el barrio siempre peleábamos ¿no? o nos peleábamos entre nosotros o con los de los otros equipos que veníamos siempre por ahí siempre había una pelea ¿no? como como fútbol callejero digamos pero lo lo importante de eso es que que después al tiempo nos fuimos haciendo un poquito más grande y ya organizábamos partidos contra otros barrios y así ¿no? y así fuimos creciendo hasta que bueno hasta que empecé a entrenar en en un club de mi ciudad y bueno de ahí le di para adelante Espectacular y tuviste alguna vez esa pelea de por decir tú era el dueño de la pelota y caía tu pelota y no te querían hacer jugar no eso era creo creo que tuve una sola vez una pelota no 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 tenía la las condiciones de de tener pelotas o o por ahí de tener chutera la la mayoría del tiempo jugaba descalzo así que pero sí por ahí teníamos algún amigo que 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 jugábamos que era dueño de la pelota y cuando lo llamaban sus papás se tenían que llevar la pelota ¿no? y bueno todos lo puteábamos pero no quedaba otra así que teníamos que hacernos pelotas de media o de de periódico envuelto en jure o sea siempre nos dábamos maña para jugar ¿no? había que empobizar así es que bien que bien y cómo cómo empezaste así a nivel por decir de tu país cómo saliste para poder empezar ya en la asociación y aspirar para el campeonato argentino bueno resulta que empecé a estudiar eh la secundaria y en la secundaria había un campeonato de de la de la de la zona digamos nosotros éramos la zona sur se llamaba campeonato evita en ese tiempo y bueno jugábamos colegio contra colegio ¿no? y bueno fui a jugar ese campeonato con mi colegio me acuerdo que me fui en bici porque no tenía para para pagar mi pasaje no nos fuimos en bicicleta con uno de mis mejores amigos eh que le dicen el chasco Valderrama eh lo ves igual a Valderrama si el pibe le también le decían y nos fuimos en una en una sola bicicleta los dos eran casi ocho kilómetros que teníamos que hacer y era un poquito un poquito de subida así que nos fuimos nos fuimos los dos había que trabajar piernas si siempre por ahí salíamos a andar en bici y bueno nos fuimos los dos ese campeonato el primer partido ganábamos el segundo eh lo terminamos perdiendo y de ahí me vio un técnico de mi ciudad que estaba entrenando las divisiones menores del club atlético Jorge Ñuveri de la ciudad de Aguilares Tucumán donde de donde soy y bueno ahí empecé empecé a entrenar con también me tocaba entrenar con chico más más grande que yo eran de de más años y bueno yo le metí igual creo que por todas esas cosas es mi fútbol aguerrido que siempre voy para adelante y bueno de ahí como el colegio donde estudiaba era doble turno en la mañana en la mañana tenía eh en la mañana me enseñaban cosas de talleres iba a una escuela técnica y en la tarde me enseñaban en las clases normales y por ahí siempre me escapaba para poder ir a entrenar de vez en cuando bueno hasta que hasta que llegó diciembre y y tuve que llevar mi mi libreta ¿no? claro mi libreta y de ahí me vio mi mamá y bueno se enojó mucho porque me había llevado una materia a rendir al otro año fui y la probé y de ahí empecé a entrenar en la contra del club Jorge Newbery del equipo del cual soy hincha que se llama club deportivo Aguilares el más grande del sur de Tucumán Amén y y bueno ahí empecé a entrenar hasta que un día vinieron dos dos personas que estaban mirando mirando jugadores que estaban ¿el representante? probando ¿ah? ¿el representante era? sí eran tipos representantes que venían a ver jugadores eh me llevaron eso fue en vinieron a ver casi en octubre el 18 de noviembre más o menos viajaba a Buenos Aires el 23 de noviembre cumplí año así que lo pasé solita ya pero bueno eh fue un gran regalo porque eh hice cinco pruebas en Argentinos Junior y dentro de cinco mil chicos quedamos solamente dos y de ahí bueno de ahí empezó mi mi carrera Amén la verdad no fue nada fácil pero valió la pena sí la verdad que sí no porque imaginate tanto que jugaba en la canchita de mi barrio por ahí en las otras canchas cuando cuando fui creciendo cuando empecé a jugar en AFA en inferiores era un era una cosa de loco no siempre tenía tenía ese sueño no de de poder jugar así eh lo deseaba mucho y bueno hasta que hasta que empecé a jugar y era una cosa increíble jugar contra Boca contra River San Lorenzo bueno todos los grandes equipos en Argentina ¿no? que jugué en mis divisiones inferiores y por ahí me tocó jugar también con otros en reservo que lindo que lindo porque tú ya estabas acostumbrado a jugar con jugadores mayor y agarraste rápido el ritmo sí la verdad que sí ¿no? eh vamos a decir que que primero me costó un poquito porque nunca había hecho pesas nunca había hecho todo ese tipo de trabajo ¿no? cosa que ahora en Argentina cualquier club implementa eso en sus en sus menores en sus divisiones menores y y bueno de de mi parte empezar a trabajar con pesas todo eso fui aprendiendo ¿no? estar solo también eh fui creciendo más y bueno lamentablemente no tuve no tuve la suerte de de debutar en primera en Argentino Junior pero bueno sí lo hice en el Nacional B lo hice en B Metropolitana dos veces y y bueno hasta que llegué a Bolivia que lindo que lindo y hemos visto compartiste dos golazos de de tu inicio a ver contanos cómo cómo fue y bueno ahí fue donde en Argentino me dieron a préstamo a un equipo de Nacional B que se llama Independiente de Rivadavia de Mendoza eh me tocó debutar justo de local el primer partido era de visitante no no me había llegado la habilitación y bueno el segundo era de local y me tocó entrar veinte minutos y y tuve la suerte y la bendición de Dios de de poder hacer dos goles ¿no? y eso son recuerdos que uno nunca nunca lo 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 va a poder borrar y y también logré conseguir gracias a un amigo Adrián que le mando un gran abrazo eh me hizo conseguir los videos mirá del después del dos mil ocho después de casi trece años que logré conseguir los los videos y bueno el momento que me lo mandaron que los miré eh me me corrían las lágrimas ¿no? de la emoción de de recordar esas cosas y bueno eh como siempre digo ¿no? por ahí uno comete errores en la vida pero nunca tiene tiene que agachar la la cabeza siempre tiene que levantar y seguir adelante siempre tiene que seguir claro claro que lindo que lindo recuerdo y es es importante siempre tener recuerdos positivos y a veces negativos también y ¿cuál fue cuál fue tu primer equipo en en Bolivia? bueno llegué a Bolivia el treinta y llegué a Bolivia el treinta de diciembre del año dos mil diez al al club Guavirá que me trajo el el profesor Claudio Marrupe al cual soy muy agradecido porque él fue una una parte importante en mi vida para que yo continúe mi carrera ¿no? porque estuve a punto de dejar de jugar y ponerme a trabajar no quería saber más del fútbol y nada él fue el que me volvió a convencer que lo podía hacer que podía salir adelante y y gracias a él y a Dios lo pude hacer ¿no? y bueno llegué a Guavirá y en Guavirá estuve solamente una temporada donde logré hacer siete goles creo que ahí fue a donde pude demostrar mi fútbol y bueno de ahí después después de Guavirá nos pasamos a la U de Sucre a la U de Sucre a la U de Sucre sí en la U de Sucre también estuve una temporada y salí salimos subcampeón y ahí fue a donde rescindí contrato en la U de Sucre y y no quería jugar más al fútbol me volví a mi casa y y no estaba pasando un buen momento y estuve casi seis cinco meses seis meses sin jugar al fútbol y esos seis meses que quedaste sin jugar al fútbol siempre tuviste esa esa fe que en cualquier momento vas a volver a hacer lo que más te gusta no no porque no quería jugar no quería no quería saber nada de jugar no quería saber nada del fútbol no ya no quería jugar no no iba ni a jugar los partidos de de barrio los partidos los partidos tanto por plata que se arman tampoco quería quería ir a jugar así que nada hasta que un día hasta que un día hasta que un día me escribió de no el profesor Marrupe me dijo que que había agarrado la Paz Fútbol Club y si me interesaba si me interesaba venir y bueno hablé con mi mamá y mi mamá me dijo que sí que vaya que esa no era la esa vida que que estaba llevando de no jugar al fútbol no era la no era la mía ¿no? wow y de ahí fue donde le dije al profesor Claudio que sí que ya que me venía y me tiré en flota de Argentina hasta acá hasta la Paz dos días tarde imagínate eso volviste en flota entonces me vine en flota así así hacia la Paz antes cuando era soltero prefería irme a veces en 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 flota Argentina porque todo avión que llega a Argentina digamos no tenía un avión directo de acá a mi provincia de ahí tenía que irme a Buenos Aires a Buenos Aires trasladarme del aeropuerto esperar la hora del avión de ahí hasta mi provincia y bueno una vez que llegaba al aeropuerto tenía casi una hora y media hasta la ciudad de Aguilares donde vivo así que prefería irme en flota ¿no? era con... convenía ir con flota sí eran unas 10 horas más pero llegaba igual eso era eso era lo bueno eso son son muchas anécdotas que mucha gente no sabe y ahora sí que se van a enterar porque tú tienes también muchos seguidores que tal vez tenía esa pregunta pero no sabía cómo hacértelo y gracias gracias por compartir eso con nosotros y cómo fue cómo fue la contratación en de Santa Cruz bueno después de de que estuve una temporada en la Paz Fútbol Club donde creo que me iba bien ¿no? porque hacía goles también hacía pase goles como lo sigo haciendo la situación económica no estaba buena ¿no? no nos pagaban casi nunca así que me escribió un gran amigo también al cual soy agradecido uno siempre que lo ayuden tiene que ser agradecido en la vida y no olvidarse nunca de eso ¿no? así que le mando un saludo un saludo especial creo que se se paró la pantalla del querido Marco y vamos a tratar de solucionar esto es que cuando la gente que tenemos en línea tiene que mandar corazones por favor para que no nos bloquea la la transmisión en vivo porque hay mucha gente que y la verdad no no quiere que hacemos entrevista el querido Marco pero por suerte tuvo que bueno seguimos la conexión está un poco está un poco mala conexión pero pero seguimos ¿me escuchas? hola marcos ¿me escuchas? ¿me escuchas? hola hola mi hermano perdón justo justo me entró una llamada perdón disculpa como te estaba diciendo que soy muy agradecido con el Pony Araúz al cual le mando un gran saludo él fue el que que me escribió justo yo estaba en Tucumán me he ido a pasar navidad año nuevo y me dijo que bueno si me interesaba si es que me interesaba ir es por voy le dije que sí que que no había drama yo a todo esto cuando me salí de la Paz Fútbol Club eh me fui a a San José de Oruro donde donde me llamaron para jugar la la Copa Libertadores pero cuando estaba en Argentina después no me respondieron más yo había ido a Oruro había firmado contrato no me respondieron más y me dijeron después que el el técnico que estaba en ese momento que había pedido un delantero alto ahí creo que fue donde San José creo que que no hizo ni un gol ese ese torneo de la Libertadores creo no sé no me acuerdo bien y bueno todo esto estaba en mi casa y me escribió el Pony el el Pony aún me escribió me dijo que que si estaba interesado en ir es por voy le dije que sí y bueno ahí fue donde llegué a Santa Cruz el los primeros días de los primeros días de los primeros días de enero si no me equivoco y de ahí empecé a entrenar gracias a Dios en es por voy arranqué de menos a más y bueno soy muy agradecido con toda la gente de Guarne por el cariño que siempre me brindó no y y nada siempre traté de darles alegría de transpirar la camiseta de sudarla de mostrar a la gente que que la camiseta siempre hay que amarla donde se juega no y bueno gracias a Dios en es por hoy me fue bien claro porque ahí vimos que hiciste muchos golazos y tuviste el apoyo de mucha gente de Guarne y también hay hay tu tu fans el Molonco mi amigo mi amigo Molonco déjale déjame que le mande un abrazo creo que fue el único jugador con el que choqué cuerpo a cuerpo con el que parece que choqué con una pared no una cosa impresionante muy dura así que le mando un gran saludo fuimos compañero un gran compañero y muchas bendiciones es que come mucha yuca ¿qué? ese se comía todo pero de él creo que con ya para mi tía por eso no siempre siempre mira te voy a contar una anécdota estábamos en una concentración y bueno nos servíamos la sopa y siempre el menú era contado para hasta para los doctores era un filete de pollo y bueno de ahí ya te servías ensalada arroz lo que vos querías y Molonco siempre tenía la costumbre lo dejaba sin comer a los doctores se servía la sopa y pum se metía los filetes de pollo en la sopa así que le mando un abrazo mi amigo Molonco amén siempre hacía eso bueno le conozco personalmente entonces le mando un saludo especial a Molonco y buen amigo muy buen amigo mira ahora tenemos una pregunta bueno no explicante ¿cómo fue tu tu contratación después de en en porque hubo mucha polémica hubo mucho que hablar bueno la verdad que después es por hoy no me olvido nunca lo que me hicieron no porque para mí como persona fue muy mal que que me digan que no iba a continuar en el club por un mensaje de texto no se dieron el tiempo de llamarme para decirme bueno no va más si me llamaban yo lo iba a agradecer no y después de ahí me fui a Nacional Potosí donde estuve solamente tres meses nunca me pude acostumbrar a la ciudad rescindí contrato volví a Santa Cruz estaba con mi familia cuando me escribió el doctor Israel de acá del club que me que Andrés me quería traer Andrés Costa me quería traer acá al me dijo ahora te llama me llamó a la media hora a la otra media hora tenía mis pasajes para el otro día viajar a La Paz al otro día viajé con Rodrigo Osorio que es mi representante acá a La Paz y ese mismo día firmamos un contrato soy muy agradecido con Andrés Costa y Don Fernando Costa Amén por por seguir dándome trabajo por dejarme seguir haciendo historia en el club por ponerse los objetivos altos y nosotros poder cumplirlos así que nada siempre voy a ser muy agradecidos con ellos porque venir a Always Ready nos cambió mucho la vida nos mejoró la vida nos pudimos asentar muy bien acá en la ciudad de La Paz nos acostumbramos mucho a la gente del alto incluso creo que hay un pasito que siempre después de los goles estás regalando a toda la hinchada y queremos saber cuál es si tiene alguno significado el paso de bueno el baile que siempre hace después de los goles no es es una forma de bailar cumbia así bailo seguro vos debes ser amigo de Mare Numbá ah jugamos el el un partido en Cochabamba donde hice un gol y lo hice bailar lo hago bailar cumbia a Mark no o sea es el momento ¿no? el momento como lo vivo es mi momento de hacer un pasito de cumbia demostrando mi felicidad y festejo y de disfrutar sí de disfrutar la verdad que que más que todo de felicidad y disfrutando el gol ¿no? qué bien qué bien papá qué bien porque de eso se trata disfrutar y al mismo tiempo tener buenos compañeros con quien estás disfrutando así es bien esa pregunta dice si tienes la oportunidad de elegir un equipo luego de Oloreti ¿cuál equipo serías? bueno la verdad eso boliviano bueno la verdad que eso solamente lo sabe Dios ¿no? Dios el que el que tiene los pasos de nuestra vida yo acá en El We Ready me siento muy feliz quiero seguir muchos años más y si es posible terminar mi carrera acá en el club ¿no? me encariñé mucho mucho con la gente con la gente del alto la dirigencia me trata muy bien así que si es por mí la terminaría acá en El We Ready si me dan la posibilidad ahí directo sí que Dios te escuche papá porque el que manda es el Señor así es y la verdad hemos visto eres alguien que incentiva que da ánimo a la gente a la gente para poder seguir entrenando porque tú sigues entrenando duro como antes yo creo que entrenas más duro que cuando estaba en competencia entonces ¿cuál es cuál es el mensaje para regalar a toda esa gente que le gustaría entrenar así igualito? bueno dejame ahorita le voy a dar un mensaje esperame un ratito a ver si quiere no se mueve bueno decirle a la gente que entrenar es también con muchas ganas ¿no? mucha fuerza de voluntad siento y pienso que es la primera vez en mi carrera que estoy entrenando tanto que entreno hasta los sábados y los domingos comentarle a la gente que estoy tomando este producto de Fusion ya lo voy tomando lo empecé a tomar el 16 de julio este es para quemar grasa me propuse llegar a los 75 kilos estaba pesando 78.1 me propuse llegar a los 75 y llegué a los 74.3 y más que todo gracias a Dios pude perder mucha mucha grasa corporal que tenía por eso es que ahora se me ve un poquito flaquito ¿no? y también de Fusion también tomé el BioPro Sport que es una proteína que te que te da energía que te ayuda a regenerar los músculos y cosas que sí por eso por eso es que estamos se nota se nota papá estás bien matado papá estoy quedando como como Zaid Zaid también debe ser tu amigo ¿no? así que nada estoy entrenando mucho mucha fuerza de voluntad entrenando doble turno en las mañanas hago todo lo que es tren superior y en las tardes entrenamos con el plantel y bueno por ejemplo hace rato estaba haciendo tiempo y me fui a correr una trotadora me pude comprar muchas cosas gracias a Dios para poder entrenar en casa y bueno lo estoy haciendo todos los días estoy ansioso de que vuelva el campeonato para para poder demostrar que estoy un poquito mejor ¿no? Amén Amén la verdad es es demasiado importante uno para verse bien y después para compartir con mucha gente también que está necesitando y para para terminar para terminar porque no queremos ser muy largos ¿cuál sería tu consejo a toda la gente de la situación que estamos pasando a nivel mundial? bueno tomar conciencia de lo fuerte grave y maligno que es este virus ¿no? de que es muy dañino tenemos que cuidarnos un poquito más porque si nos cuidamos en lo personal también estamos cuidando al prójimo ¿no? tomar todas las medidas de bioseguridad para para hacerle frente ¿no? y una vez que 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 uno sienta los síntomas empezar a a llamar a un doctor para poder medicarse no medicarse uno solo ¿no? porque para eso están los doctores para eso estudiaron y se recibieron ¿no? así que nada ponerle la mejor gana que en casa hay muchas cosas que se puede hacer con la familia esto esto nos está enseñando y nos está haciendo aprender lo importante que es la familia también y por ahí lo importante que es estar en casa ¿no? más que todo tratando de cuidar un poquito más el planeta y y bueno todas las cosas que veníamos haciendo mal ¿no? esto nos va a hacer tomar mucha conciencia y y nada orar mucho o rezar mucho pedirle mucho a Dios de de que esto pase pronto que uno sabe que las oraciones a Dios llegan así que sean de la religión que sea pedirle mucho a Dios para que todo esto pase pronto ¿no? Amén Amén que lindo consejo porque necesitamos todos los días aprender y saber realmente que tan importante somos todos sí la verdad que sí ¿no? como te dije recién más que todo pedirle pedirle mucho a Dios y no solamente en los momentos malos ¿no? también siempre acordarse de Dios y agradecerle en los momentos buenos siempre tenemos que ser agradecidos de que nos da un día más de vida y nada seguir adelante no nos queda otra ¿no? bendiciones mira el querido amigo Shikazore Shikazu el DT de los Leones te manda un saludo especial y dice ¿qué piensas de todos ese tiempo que está pasando Bolivia? bueno ante todo déjame mandarle un saludo a mi tía Mari que está allá en Buenos Aires que está mirando a mi familia a todos a todos mis amigos a toda la gente que está conectando conectada ahí y nada decirle que que no tan solo en Bolivia no se está viendo en Argentina en muchos países que estamos pasando una situación muy difícil que que no estábamos preparados para esto porque pienso que si hubiésemos estado preparados todos los países un poquito mejor o haber sabido que este virus iba a ser tan letal eh lo hubiese eh si hubiese si hubiese encontrado una cura rápido ¿no? pero creo que subestimamos mucho a veces los humanos somos así subestimamos subestimamos mucho esta enfermedad y bueno por ahí nos está nos está dando muchas muchas cosas que aprender que lindo papá muchas gracias y la verdad muchas gracias por aceptar la entrevista eh eres eres la verdad un querido amigo y hay mucha gente hay mucha gente que te están siguiendo seguidas y bendiciones y que el señor nos cuida nos cuida a todos para que seguimos haciendo lo que más nos gusta bueno muchas gracias otra vez déjame mandarle saludo a toda la gente que se conectó que está ahí atenta a uno eh mandarte un fuerte abrazo muchas bendiciones hay que y nada hay que ponerle la mejor la mejor onda de todas y que esto esto Dios va a querer que pronto pronto termine siempre positivo así es papá siempre para adelante ahí es bendiciones un saludo a toda tu familia a todos tus amigos cuídense mucho que siempre estaremos presente bendiciones mi hermano chao chao gracias chao papá bien la verdad fue una entrevista espectacular con el querido marcos y yo creo que cada día vamos aprendiendo sí vamos conociendo más personas y es bueno compartir es bueno compartir mucho más testimonio de mucha gente que pudieron salir adelante en lo que es el fútbol o alguna disciplina a su gusto y saber que todo es posible todo es posible con el señor